Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano, esto es Fútbol Picante, soy Álvaro Morales. La máquina cementera de Cruz Azul que el año pasado rompió una racha de 23 años sin ganar un título, hoy tiene un nuevo director técnico, se trata del uruguayo Diego Aguirre quien toma el lugar que dejó el peruano Juan Reynoso quien jugó para la máquina cementera de Cruz Azul. ¿A qué se va a comprometer el profesor Diego Aguirre cuando esta es una afición tan lastimada por largas sequías sin título a lo largo de su historia? La última le decía yo a usted, 23 años, pero previa a esa era de 17 años. Aquí nos encontramos por supuesto mi compadre Héctor Huerta, Dionisio Estrada, Rafael Puente, señores buenas noches y el profesor Diego Aguirre. Profe, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Un gusto. Dionisio Estrada, ¿tú crees que el profesor se va a comprometer al título en esta mesa ante el público de este torneo o no? En el saludo para todos, bienvenido señor Aguirre, el viernes 20 de mayo. Me encanta tu precisión. Gracias. Intimida. Yo le pregunté al señor Jorge Ramos, que es uruguayo, periodista que está en Estados Unidos, a qué aspiraba Cruz Azul con el señor Aguirre y Aguirre a qué aspiraba con este plantel de Cruz Azul. Fue categórico y contundente. Espero que el señor Aguirre sea categórico y contundente como el señor Ramos, dijo, para campeón. Así lo dijo. O sea, nuestro compañero Jorge Ramos tiene la esperanza, confía en que él va a ser campeón con Cruz Azul este torneo. Bueno, no sé si este torneo, pero por lo menos el año. Pero ¿tú crees que se compromete esta noche acá? Sí, sí, sí. Garra Uruguaya, no, garra charrúa. Compadre, ¿crees tú que el profesor Diego Aguirre hoy, ante nuestra audiencia, ante la afición de Cruz Azul, mis ex hermanos tan dolidos, se compromete al título o crees que saque una respuesta política? Bueno, un saludo a Denicio, Rafa, compadre. Buenas noches. Yo creo que se va a comprometer a lo que se compromete en todos los técnicos. Ah, clichés del trabajo. Un trabajo intenso, un trabajo fuerte. No, no, eso dicen todos. ¿Sabes qué? Bueno, lo va a decir él, pero ¿sabes qué le veo yo desde que llegó? Le veo al profesor un semblante de tranquilidad. Le veo... Realdad. No, tiene ganas, tiene ganas del reto, del desafío. Cruz Azul es una bomba de tiempo adentro. Tiene que controlar eso él, porque hay tres grupos ahí divididos. Lo trae Jaime Ordiales y Jaime Ordiales, el torneo pasado no lo dejaban entrar ni a los entrenamientos, los jugadores y el técnico. Es una situación muy difícil para un director deportivo. Tiene todo el respaldo de Víctor Velázquez, tiene todo el respaldo de Jaime Ordiales. Y yo creo que el profesor tiene toda la ilusión de ser campeón en México. Pero no voy a hablar por él, que él diga, ¿no? Rafa, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo has estado? Bien. Vamos a saludarte, la última vez estuvimos muy álgidos. Creo que nos peleamos. Tú sabes que te quiero. No, no, no. Tú sabes que me ganarías. No, no. Pero yo corro más. Para nada. Eso sí, eso sí. Ponme a cuadro al profesor, por favor. El profesor Diego, profesor, esa es un cámara. Bien. La audiencia de la máquina cementera que es... Ha sufrido mucho, profesor. ¿Usted se compromete al título de este torneo? ¿Le dará el título a Cruz Azul de este torneo, sí o no? Bueno, primero que nada, decir que estoy muy feliz de esta oportunidad. Creo que es un gran desafío en mi carrera. La verdad que estar en un club del prestigio de Cruz Azul me llena de orgullo. Y el compromiso mío es con el trabajo, con el dar todo por... Ay, profesor, eso dicen todos, profesor. Sí, pero... Eso dicen todos. Todos los técnicos trabajan. Yo no conozco uno que no trabaja, ustedes sí. No, a ver, hablamos de una palabra que me ilusiona mucho esa posibilidad. Obviamente, porque sabemos la responsabilidad, en los equipos grandes hay que ganar, y vinimos para intentar ganar. Ahora, las cosas, me gusta hablar después que pasan y no antes. No, profesor, comprometase, comprometase. No, no, me comprometo a trabajar mucho, a entregar, a hacer que el equipo intente jugar y que dé absolutamente todo en la cancha. Después, los resultados se verán, pero vamos con calma. Rafa, no se comprometió. No, no, pero... No se comprometió el profesor. Entiendo perfecto y me parece que respetuoso. Y no sé qué tantos antecedentes tenga del fútbol mexicano. Pregúntaselo. No, por eso. Es muy importante. Para atreverse a decir, sí, sí, me comprometo, lo voy a hacer campeón. Sí, sí. Hay que conocer el medio primero, hay que conocer el nivel de competencia, los rivales, etcétera, etcétera. Pero seguramente le pasaron toda la información ya. No, bueno, pero mira, por más información que recibas, no hay como ya estar de fijo ahí en el día a día. Y ahí darte cuenta de la respuesta de tu plantel, de la capacidad de tu plantel, de tantas cosas que encierra, Álvaro, el hacer que un equipo vaya encaminado a un campeonato. Entonces, la verdad, tú dices todo lo triste que han estado hasta que llegó Reynoso, que como jugador fue muy bueno, porque el último campeonato era el capitán. Sí, capitán, en el 97. Pero también Cruz Azul tuvo etapas fantásticas, con su Miguel Marín, el Gato Marín, que pasa al descansar. Bueno, aquella época de Cruz Azul con el Guitus Gómez. Pero ahora, Rafa, yo te voy a comprometer a ti. Todo es muy interesante. Cruz Azul, y aquí lo tienes al profesor, ¿eh? Sí. Si le tienes que decir en su cara, se lo dices. No, no, si no. ¿Cruz Azul será campeón en este torneo? No, no, no puedo decir que va a ser campeón. No, no, no tengo que decir. Mi mejor gallo, compadre, mi mejor gallo me falló. Pero ¿cómo voy a decir que va a ser campeón? Con esa valentía que tenías tú para salir a los pies, atacar. Sí, 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 pero. Y ahorita no te puedes decir al profesor, profesor, ¿usted va a ser campeón o no va a ser campeón? Bueno, desconozco la filosofía futbolística de él. La verdad, la desconozco. Claro. Apenas acabo de conocerlo, estuvimos intercambiando impresiones, cantidad de uruguayos que yo en toda mi trayectoria, en mi carrera. Aquí ha habido muchos muy buenos, sí. Grandes amigos, pero bueno, lo desconozco. Sé que viene respaldado con un currículum interesante, por eso fue contratado. Pero sí quiero esperar para ver cuál es su idea futbolística, cuál es su concepto, cuál es su propósito con el equipo de Cruz Azul. Totalmente de acuerdo, me parece muy criterioso y además sería un poco irresponsable hablar de títulos cuando nosotros necesitamos trabajar, es verdad, tener un conocimiento un poco más profundo del plantel, del medio. Y si bien tenemos mucha información, hemos visto cantidad de partidos, seguimos el campeonato, pero hay muchas cosas que tenemos todavía que... Profesor, ¿y la garra charrúa? No. ¿Dónde está esa garra charrúa? ¿Voy a ser campeón? Esa garra charrúa esperemos que el equipo la tenga y la demuestre cada partido. Y bueno, cuando termine el campeonato veremos dónde estamos. Pero, a ver, tengo mucha ilusión de hacer un buen trabajo, siento que estoy apoyado, llego en un momento bueno de mi carrera, con mucha experiencia, habiendo estado en equipos muy importantes. Y bueno, el reto me encanta, es un desafío, como dije, y tengo la felicidad de hoy ser el entrenador de Cruz Azul, que, como dije, me llena de orgullo. Profesor, yo se lo digo acá, porque estoy de frente, o sea, ¿para qué se lo digo después? O igual lo escucha después. La del torneo pasado, ojalá que le cambien cosas del equipo, la defensa se hizo vieja, la defensa se hizo vieja. El medio campo no es malo, los delanteros no le metieron gol ni al arco iris, la pelota parada fue muy buena, líderes en goles de cabeza. Yo nada más le estoy advirtiendo, ojalá que usted sea, que le vaya bien, que tenga éxito, que consiga sus objetivos. La veo complicado si no le renuevan varias cosas del equipo. ¿Qué sabe de la renovación de varios de los jugadores o qué le van a cambiar, profesor? Bueno, yo antes de hablar de cambiar, normalmente me gusta darle mucho valor a los jugadores que están. Quiero analizar los rendimientos, es verdad que no hay mucho tiempo, pero lo más importante es los jugadores que están hoy. Después puede estar la posibilidad de traer algún jugador, posiblemente pase, no hemos hablado de ningún refuerzo todavía. Así que veremos en los próximos días cómo sentimos al equipo, cómo sentimos cada situación. Hay jugadores que terminan contrato, hay cosas que pasan normalmente. Y sí, la idea de todos nosotros es tener un equipo competitivo que intente ir por todo. Pero bueno, tenemos que ir con calma y llegar bien al inicio del campeonato. Dionisio Estrada, tú que el valor nunca te falla. ¿Ese torneo Cruz Azul saldrá campeón? No, no va a ser porque va a ser un torneo de conocimiento, tanto del técnico como de sus jugadores. Pero puede ser, ¿eh? Ah, no, claro, en el fútbol mexicano lo puedes descartar. Está contundente como decir sí. Sí, sí, sí. No está muy complicado cualquiera de los dos. Entiendo esa parte. Así fue Reynoso. Así fue, claro. Así fue, bueno, que empezó mal las dos primeras jornadas. Y fue campeón, su primer torneo dirigiendo. Pero bueno, y su persona Almada llegó a la final y la perdió el Ronaldo. Pero sí, tiene que ver lo empapado que estaba el conocimiento que tenía. A ver, la ley de probabilidades, la ley de probabilidades dice que el primer torneo es más complicado, que el segundo tendrá más, por supuesto, más probabilidades, ¿no? Porque ya conoce, porque ya los jugadores. O sea, el Pachuca no le costó trabajo a Almada, 38 años. No, está bien, pero ya conocía el fútbol mexicano, Pachuca. Sí, sí, sí. Dígase, Almada, o sea, para ti si ya tenía Almada. Va a ser campeón Cruz Azul. Ojalá que el Cruz Azul sea contra el Atlas en la final, me encantaría. Ah, sí, ya el Atlas lo puede en la final. Ser tricampeón contra el Cruz Azul es muy bueno. Ahora, yo sí le pregunto. Uy, ¿estás diciendo que Atlas le va a ganar el Cruz Azul de Profe Aguirre? Ah, no, por supuesto, cualquiera le va a ganar. El Profe Aguirre, ¿qué piensa usted de eso? Ahora, cualquiera le puede ganar. Bueno, ya lo veremos, dice. Es mi campeón. Ahora, yo sí le quiero preguntar al señor Aguirre. ¿Va a estar entre los candidatos? Sí, tiene que estar. Eso dijimos el torneo pasado y se cayó. Pero estaba entre los candidatos. Sí, pero siempre tiene que estar Cruz Azul entre los candidatos. Ok, se cayó, pero Cruz Azul tiene que estar entre los candidatos en tal título. Yo sí le quiero preguntar al señor Aguirre. Cruz Azul tiene que estar siempre peleando el título. Sí, eso se le pide a Cruz Azul como gran institución, gran del fútbol. Yo sí le quiero preguntar. La mayoría de los partidos, ¿cómo se paran los equipos de Aguirre? Línea de cuatro, línea de tres, dos carrileros, dos contenciones, uno juega, le gusta jugar con dos delanteros, con uno, con extremos abiertos, con interiores. Eso es importante saber. ¿Cómo va a parar el señor Aguirre a Cruz Azul? ¿O qué ha hecho en el pasado de eso? Sí, no, la verdad que he utilizado varios sistemas en diferentes equipos. He jugado con cuatro o con tres en el fondo, con un 4-3-3, con un 4-4-2, en diferentes situaciones. Yo primero tengo que evaluar bien el plantel que tenemos. Tenemos que tener los jugadores para el sistema, no el sistema para el jugador. Entonces, cuando esté el plantel conformado, nosotros obviamente vamos a tener injerencia en alguna incorporación. Ahí vamos a decidir bien. Pero usted es de flexibilidad táctica, entonces. Sí, sí, perfectamente. Hasta puede haber un cambio de sistema en un partido, como una variante táctica o una sorpresa, y eso hay que trabajarlo. Que eso lo sea mucho reino. Pero lo importante es el plantel y que los jugadores se sientan, sacar lo mejor de cada jugador, que se sientan bien con el trabajo y con el lugar en el campo y con las indicaciones tácticas que le vamos a pedir. Pero hoy no es un tema definido el sistema. Oiga, profesor, ¿por qué Cruz Azul y no aceptó lo de Chivas? O lo de Chivas nunca se formalizó. No, en realidad es verdad que hubieron conversaciones, pero bueno, pasó lo de Cruz Azul y bueno, fue la decisión que Cruz Azul vino por mí y lo otro simplemente fueron conversaciones. Y así que quedó para atrás y nada. Porque Jaime Ordeales lo había buscado usted desde que estaba en el Atlas, desde que estaba en Querétaro. Es verdad, es verdad. Y es la tercera vez que lo busca y ahora por fin no puedo traer. Es verdad, es verdad. ¿Eso influyó también en su decisión? También, también. Tengo las mejores referencias de Jaime Ordeales, que es un caballero y bueno, y muy respetado en el mundo del fútbol. También incidió, pero bueno, también Ricardo Pelé es un señor. No, no pasa por ahí. Sí, simplemente que Cruz Azul vino con una propuesta, con un interés y yo le acepté encantado porque siento que es una gran oportunidad, como hablé de un gran desafío y bueno, estar en Cruz Azul hoy para mí es lo máximo. ¿Usted va a trabajar de la mano con Jaime Ordeales? Porque a Jaime Ordeales el torneo pasado no lo dejaban entrar al plantel. Juan Reynoso decidió no trabajar de la mano con Jaime Ordeales. ¿Y un director deportivo que no está dentro del equipo, pues tampoco no cumple su trabajo bien? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Y eso se lo va a hacer saber a los jugadores? Porque también los jugadores no querían entrar a Jaime Ordeales. Eran parte de esa situación que no querían que entrar. Por supuesto que Jaime Ordeales va a estar en este proyecto, es el que me trae, junto al ingeniero Víctor Velázquez, que también me parece un caballero, y somos los que vamos a comandar esto y hay que estar juntos, unidos y a trabajar. O sea, uno no ve otra... ¿Y el jugador que no se alinee a eso, profesor? Pero se van a alinear. ¿Usted está convencido que se van a alinear? Si no, no entran en su plan. Se van a alinear porque es el... Es su trabajo, ¿no? Hay que respetar las jerarquías. ¿De los jugadores, dice usted? De... No, del cronograma. No, los jugadores tienen que respetar las jerarquías. ¿Y del cronograma? ¿Pero no la respetaban, compras, del torneo pasado no la respetaban? No, pero se los permitieron. Bueno, pero por eso ahí están los resultados. Sí, claro, ahí está. Y finalmente, el que va a mandar en el terreno... Yo no sé, no me interesa demasiado lo anterior. Comienza una nueva etapa y de acá para adelante y a generar ilusión, trabajo y hacer que el equipo juegue bien. Eso es lo que me tengo que ocupar. O sea, Cruz Azul sí llegó con una oferta concreta y Chivas ni siquiera le ofreció algo concreto, profesor. Bueno, eso ya está. Ya quedó atrás. Ya quedó atrás. No viene el caso, me parece, hablar de eso. Lo importante es que Cruz Azul vino y, bueno, estoy feliz con eso. Ok. Profe Aguirre, usted identifica perfectamente a Morales y a Romero, que fueron refuerzos que vinieron en el torneo anterior y que terminaron quedando cortos, ¿no? Tal vez por un periodo de adaptación, pero venían con cierto palmarés, con cierto nombre desde Sudamérica. Estos dos jugadores que no fueron capaces de producir en Cruz Azul, ¿cómo siente usted que va a trabajar con ellos para hacerlos producir lo que no pudo Juan Rinos? No voy a hablar de casos individuales porque necesito verlos, necesito sentirlos, hablar con los jugadores. Y, a ver, como dije, empieza una nueva etapa e iremos analizando caso por caso. Así que hay veces que jugadores que no rinden en un periodo, pero lo hacen en otro. Entonces, como dije, empieza otro momento e iremos analizando lo que vamos a hacer con cada jugador. Bien, vamos a una pausa. Estamos aquí con el profesor Diego Aguirre en Fútbol Picante, hashtag Diego Aguirre en Picante. Seguiremos hablando también de sus orígenes, de sus inicios. Hablaremos también, por supuesto, de táctica, cómo le gusta el balón parado a favor y en contra. Y también tendremos una dinámica particular con el profesor Diego Aguirre. Al regresar, la máquina de Aguirre. ¿Y este Aguirre será mejor que el Vasco? Pues el Vasco le fue muy mal. ¡Ah! De regreso con todos ustedes, el profesor Diego Aguirre, el nuevo maquinista de Cruz Azul, el nuevo conductor de la máquina. A ver, ¿qué quiere ver la afición en el Cruz Azul de Diego Aguirre? Y, ya está respondiendo la afición, dice, el brujo catalán dice, Jugar igual en todas las canchas, en donde se plante el equipo y no ser un técnico ratonero y miedoso. Y Zap dice, queremos refuerzos de calidad a la altura de Cruz Azul y que no se impongan jugadores, por favor. Ok. Tercero, Cruz Azul de Espasión dice, que tenga un fútbol más ofensivo y con refuerzos de ese estilo. Tenemos más, a ver, ¿qué dice el pueblo cementero? El Pitufo, queremos un fútbol ofensivo, que salga un carácter a proponer en cualquier canche y que deje de alinear a los becados. Saludos a los Billy Boys. A ver, ¿qué otro? ¿Qué otro? La Nación Celeste está hablando, ¿eh? Papi Vidal dice, queremos un Cruz Azul ofensivo, que guste su juego, que aunque se pierda no se bajen las manos y esté siempre con presión sobre el rival. Uno más, que tenga un fútbol más ofensivo y con refuerzos de ese estilo. Ofensiva es la palabra. Ofensiva, ataque, agresividad, transición, defensa, ataque, enmanada, recuperación, ataque brutal, entre otras cosas. Siete para rematar en un tiro de esquina. Cinco para defender córner en contra y tres a la contra por cualquier cosa, balonazo largo, entre otras cosas. Cinco puntos de lo que el profesor Aguirre, cinco conceptos de lo que veremos en su máquina. Profesor Aguirre, ¿qué sería lo primero que vamos a ver en su máquina? Yo creo que lo primero que vamos a ver es solidaridad. Solidaridad. Muy bien. ¿Y a qué se refiere con eso, profesor? En que de todos den lo máximo, que todos se entreguen para conseguir lo mejor para el equipo. Perfecto. Número dos. Ser sólidos en defensa. Ah, ok. Ok. Sólidos en defensa. Ok. En sus equipos anteriores, profesor, ¿qué sistema defensivo ha usado? ¿Qué línea ha usado? He usado diferentes sistemas. Ok. Cuando, una vez que tengamos conformado el plantel, vamos a decidir el sistema. Pero he jugado con línea de cuatro, con línea de tres, con cuatro. ¿Qué le ha resultado mejor? Yo sé que depende de los equipos que tengamos. No, pero... ¿Ha salido bien los dos? Lo importante siempre son los jugadores. Ok. Y entonces vamos a adaptar para que los jugadores se sientan cómodos, que cada uno juegue en donde rinde mejor. Y eso tendremos que ir evaluándolo en los próximos días. Ok. Tercero, profesor. ¿Qué más? Equipo protagonista. Ah, está bien. Esto es lo que quería escuchar la gente. Bien. Pero el arma de atrás hacia adelante. Está bien. De acuerdo a su... Está bien. Lo que estamos debes decir. Sí. Protagonismo. Con esto, que puede ser un concepto para cada quien significa alguna cosa. ¿Qué significa para usted? Sabemos, como equipo grande, la necesidad de ganar siempre, de local, fuera, ser protagonistas, es decir, a buscar el resultado, proponer y tener un fútbol, siempre buscar el arco rival. Su sistema de defensa-ataque, profe, ¿qué? ¿Salir balón controlado, combinativo, largo? ¿Lo ha practicado los dos? Con variantes, con variantes, con variantes. O mixto, pues. Con variante mixto, sí. Ok. Cuarto. ¿Cuál sería el cuarto concepto que tiene que tener la máquina de Aguirre? Solidaridad, sólidos en defensa, protagonismo. Actitud. Ah, ja, ja, ja. Actitud. Ok. ¿A qué se refiere con eso? Actitud es pelear cada minuto, cada pelota, entregarse, darlo todo, jugar con el corazón. Actitud. ¿A la pérdida del balón, profesor? ¿Replegar, recuperar, presionar? Presionar mucho. ¿Todos a la pérdida, presionan todos o solo uno? Hay que presionar, pero hay que ser ordenados. Entonces, hay que elegir el momento de presionar. O sea, no se trata de un presion desorganizado, no sirve. Y cuando sale el rival, ¿qué le gusta a usted, profesor? ¿Esperarlos en tres cuartos, media cancha? Puede ser. O ir hasta arriba. Puede haber una presión arriba, puede haber una presión en tres cuartos. Ok. Pueden ser las dos cosas. Y luego, cuando habla usted de presión, de una presión coordinada, a veces solo uno va a presionar y los otros dos están cubriendo posibles espacios de recepción. No, hablo del lugar en la cancha donde se hace la presión, porque sí que la presión, como dije, tiene que ser con orden. Con orden. El cinco, ¿me pueden poner a mis compañeros a cámara, por favor? Porque el cinco puede ser interesante. Compadre Héctor Huerta, ¿tú crees que el quinto punto sea...? El título, dices. ¿Título? Sí, ya sabía que ibas a poner. Ya sé, me conoces, compadre, si sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Eres muy predecible a veces. Bueno, está bien, está bien, pero... Yo te diría que está... Hay equipos predecibles y son campeones, yo soy un top de mi industria. Yo te diría, respetando lo que el profesor vaya a decir enseguida... Otra vez la sencillez. Yo te diría que está obligado a calificar. Obligado a calificar, ok. Sí. Ok. Rafa, ¿tú crees que diga el quinto punto campeón título o no? No. Se ríe el profe. Ese tiene que ser el objetivo. Ok. Si vas consiguiendo todo lo que enmarca Diego en todo lo que ha dicho, lógicamente tienes que pensar que todo va a encaminar a poder conseguir el quinto. Dionisio Estrada, ¿qué crees que será el quinto punto del profe? Dionisio. Trabajo. Trabajo. Pero todos trabajan. De automático. Bueno, pero me estás preguntando, ¿qué crees que sea el del profe? Ahora, si fuera el mío, por supuesto, dentro de esos objetivos, es Cruz Azul campeón. Tienes razón porque gente del fútbol, o sea, yo pensaría que todos en el fútbol trabajan, pero gente del fútbol me ha dicho, con el anonimato, a petición de anonimato, me dicen, no, hay técnicos que no trabajan. Digo, ¿a poco de verdad hay técnicos que no trabajan? O como cuando dicen, es un técnico que sabe mucho de fútbol. Ah, no hay técnicos, hay técnicos que no saben de fútbol. Y me dicen, sí, algunos no, pero son motivadores, son paternales, la parte socio-afectiva la manejan muy bien, son de ese tipo. Profesor. Quiero que te sorprenda, quiero que te sorprenda. Vamos a ver, vamos a ver. Este es un momento. No, no, no es sorpresa, es algo que le doy mucha importancia, es generar ilusión en la gente. Ok, ilusionar. Y que crean en el equipo. Y que crean, ok. Ahora, en términos, usted cree, hay compañeros que vienen del fútbol, dicen, yo no creo en la obligación, no, nada me obliga a ser campeón, nada me obliga a calificar, como que les molesta a algunos de mis compañeros el término obligación, no a todos, no a todos. No, pero sí que es una obligación ser solidarios, ser protagonistas, tener actitud, ser sólidos en defensa, son cosas que sí las tenemos que tener. ¿Repechaje es una obligación? Obvio. ¿Liguilla es una obligación? Vamos hasta ahí. Profesor. Lo vamos a ir poco a poco. Pero claro que tenemos que imaginarnos y pelear por todo, por lo máximo. Entonces ni le pregunto si el título es una obligación, profesor. Al final del campeonato, con mucho gusto, te voy a responder. Sí, pero con todos estos puntos, señor Aguirre, por ejemplo, si se desarrollaran cabalmente al 100%, ¿qué tan cerca estaría el Cruz Azul del tipo? Y bueno, en la medida que podamos sacar lo mejor del equipo, vamos a estar más cerca. Pero bueno, hay que ir con calma. Recién mañana vamos a tener nuestro primer entrenamiento. Vamos a preocuparnos de intentar llegar bien al primer partido y después iremos viendo cómo sean las cosas. Queda mucho para pensar en quién va a ser el campeón. Antes de ir a la pausa, que tenemos un bloque más con el profesor, ¿alguien quiere comentar, debatir? ¿Concuerdan o difieren con esto? No, yo le preguntaría si el tiempo, el tiempo es muy corto, profesor, solo este mes de preparación para llegar al inicio de julio y arrancar el torneo de inmediato y además terminar el último de octubre. O sea, está muy encimado todo esto. Sí, para hacer un macrociclo. ¿Alcanzará el tiempo para armar este equipo que usted en el diseño lo tiene claro? Es verdad que es corto el tiempo, pero tenemos que aprovechar al máximo cada día y seguramente el equipo va a ir evolucionando partido a partido. Pero también tenemos un tiempo razonable como para poder plantear las ideas. Es verdad que no están los jugadores de la selección, hay algunas situaciones de dificultad, pero no son solo para nosotros, es para todos los equipos. Así que son las reglas de juego y tenemos que tratar de llegar de la mejor manera. Hay que estar conscientes de que no va a arrancar de cero. Esto, espérame, esto es algo nuevo, pero Cruz Azul es un equipo que peleó el torneo anterior. ¿El año pasado fue campeón Rafael Puente? Por eso se quedó corto el anterior. Y el compromiso, me imagino que Diego lo sabe, ya lo ha de haber platicado, y dentro de lo que es su historial, seguramente él tiene en mente cada vez que llega a un sitio, ir a buscar el campeonato. Yo entiendo perfectamente bien todo lo que puntualizó ahí. Hoy, 40 años de periodista, pero hoy que está el profesor Diego, hoy vienes con el uniforme de futbolista. No, bueno, yo naturalmente, yo no soy periodista. Bueno, de comentarista. Nunca he sido, entiéndeme. Yo me siento a hablar de fútbol y me encanta conocer gente que vive del fútbol y conocer sus impresiones. Y me parece que está en lo correcto. Compadre, cuando están los del gremio del fútbol, ¿cómo se protegen, no, compadre? De todo lo que mencionó, lo último, ilusionar. Bueno, pues la ilusión se va a dar en la medida que se den los resultados. Ok, si se dan estas cuatro cosas, ilusionar. También estamos hablando aquí con el señor Aguirre como si el señor Aguirre tuviera nada más este torneo de contrato. No, tiene un año de contrato. Son dos torneos para los que puede él justamente conformar un equipo. Pero ¿a qué está obligado este torneo? No, no, no. Díselo en su cara. ¿A qué está obligado este torneo? Cruz Azul, como otros equipos del fútbol mexicano, siempre están obligados a ser campeones. Ahora, si tú me preguntas, le veo menos posibilidades o probabilidades, pero eso no significa que no pueda ser campeón. Y nada más le agrego, lo que sí te digo es... Pero clasificar a la liguilla sí debe de ser una obligación. A ver, sí, pero yo lo que sí te digo es que si al señor Aguirre le dan un año, yo pienso que este Corazul va a ser campeón. No, te hago una pregunta. ¿Cuántos equipos hay obligados a salir campeones? ¿En este país? Sí. Uno solo. ¿Uno solo? El América. Bueno, es que le va a la América. Ya le va a la América, señor Aguirre. Ya son dos. Ahora, ¿cuántos equipos, Álvaro, tienen plantel para ser campeón? Para pelear al team. Por lo menos seis. ¿Seis? Sí, por lo menos seis. Pero el Corazul es uno de ellos. Uno de ellos es Cruz Azul. Sí, uno de ellos es Cruz Azul. Gracias por entrevistarme a mí, pero... Entrevistar a su profesora. No, quería conocer tu punto. Pausa. Gracias, hermano. Te amo por eso. Pausa. Y venimos con más para seguir platicando con el profesor Diego Aguirre, el nuevo conductor de la máquina cementera. ¿Vas a regresar a ser Cruz Azulino cuando ves a este Cruz Azul jugar? No, regresé con el de Reynoso. Pero ¿por qué no te invitaba? Aquí nos encontramos con el profesor Diego Aguirre, el nuevo director técnico de la máquina cementera de Cruz Azul. Este tercer bloque, bueno, tocaremos temas diversos. Usted puede googlear el nombre de Diego Aguirre, encontrará mucha información de él, pero mejor que nos lo cuente él. Profesor, cuéntenos cómo empezó su carrera en el fútbol, ¿de dónde viene usted? Sabemos que nació en Uruguay, pero ¿de qué provincia, de qué ciudad? Soy de Montevideo. Jugué al fútbol desde los comienzos, fui jugador profesional. Estoy muy identificado con Peñarol de Uruguay, que es mi club y en el cual he logrado cosas importantes, fuimos campeones de libertadores. Y bueno, después tuve una trayectoria en varios equipos también importantes. Y bueno, después comencé la carrera de entrenador ya hace bastante tiempo. Ya llevo 20 años como entrenador. Y he tenido la posibilidad de estar en grandes equipos. En el último periodo de estos 10 años tuve la fortuna de estar en equipos grandes de Brasil, como Inter de Porto Alegre dos veces, Atlético Mineiro en San Pablo, también dirigí en Argentina, en San Lorenzo, en Peñarol por supuesto, y también tuve un pasaje de algunos años en el fútbol de Qatar. Entonces, creo que he ganado mucha experiencia, he manejado planteles de mucha calidad. Y bueno, hoy llego con este desafío, como dije, preparado y creyendo que vamos a hacer algo bien. ¿Y qué sabe del fútbol mexicano en estos días? ¿Qué se enteró? ¿Qué le han contado? ¿Qué sabe del fútbol mexicano? No, el fútbol mexicano, a ver, tengo referencias desde siempre, porque los que estamos en el fútbol, hemos tenido amigos que fueron jugadores, entrenadores, llega mucho el fútbol mexicano que ha tenido un crecimiento muy importante, que se ha ganado el respeto a nivel mundial por cosas que ha logrado, sobre todo a nivel, bueno, sí, con las sub-17, con esos campeonatos del mundo, pero también yendo a todos los mundiales, siendo protagonista, jugando un buen fútbol. Entonces, tengo un conocimiento del fútbol mexicano, sobre todo por lo que he intercambiado a lo largo de siempre, pero particularmente en estos últimos tiempos, con la posibilidad de venir, obviamente que miré mucho fútbol, miré muchos partidos, intercambié información, y bueno, tengo todavía mucho para aprender, o para asimilar información, pero bueno, lo haremos en los próximos días. ¿Y cómo cree que le vaya la selección mexicana del Tata Martino en el mundial, contra Argentina, contra... Que mañana juega contra Uruguay. Que mañana juega contra Uruguay, además. Que él pudo haber sido técnico también de la selección de Uruguay, el señor Aguirre. Es verdad, estuvimos muy cerca, y bueno, al final no se concretó. ¿Pero qué pasó ahí, profesor? Si es el sueño de todos dirigir a la selección. Bueno, no, al final no, no, no. ¿Todavía sigue la gente ese, ¿cómo se llama Paco Casals allá? No pasó. ¿Sí? Sí, sí. ¿Es enemigo usted de él o amigo? No, 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 no tengo enemigos. No tengo enemigos. Profesor. No, no, no se dio, se habló mucho durante un tiempo que iba a ser el entrenador, pero al final fue Diego Alonso, no se dio. Simplemente eso. Y bueno, algún día tal vez tenga la oportunidad, pero bueno, ahora siguiendo mi camino, hoy mi realidad es Cruz Azul y estoy feliz de esto. Así que, respecto a la pregunta, ¿qué pienso de México en el Mundial? Y México puede sorprender. México le puede ganar a cualquiera, como lo ha hecho. ¿Mañana le va a ganar a Uruguay? Mañana va a ser un lindo partido. Me encanta ver. No, no, porque Uruguay es... Sale con juego directo el profesor, sale con juego directo. Uruguay es muy fuerte también. Uruguay es muy fuerte, tiene jugadores de alto nivel, entonces creo que se va a ver un buen partido en que puede pasar cualquier cosa, porque creo que se enfrentan dos buenos equipos. ¿Y cuál sería su pronóstico, profesor? ¿Del resultado de mañana? Profesor. Yo pienso que va a ganar a Uruguay. Ah, bien. Sí. O sea, tan mal nos ve. No, pero veo muy bien a Uruguay. Ok. Sí. Sí, hizo mejor eliminatoria que México. Bueno, cerró bien, Rafa, pero estaba... ¿Tú a quién ves mejor? Estaba tambaleado. Uruguay. No, Uruguay. Sí, sí, llegó. Se dice no pasa nada. En cuatro partidos. Otras victorias, cuatro victorias. Dos de local. Tú me pusabas de ser predecible. Cuatro seguidas, por eso lo ganó. Sí, claro. Pero digo, si vemos el potencial que tiene Uruguay, cómo cerró en un nivel de competencia que está por encima del nivel de CONCACAF para buscar dentro de la eliminatoria un sitio en el mundo real. ¿Y cómo entender, profesor, por ejemplo, el nivel de Uruguay, la historia de Uruguay con tres millones de habitantes? Y nosotros con 120 millones... Pero un poquito más, que siempre dicen tres millones. Claro, por eso. Somos tres millones y medio. Y nosotros 120 millones y no logramos dar un paso así. Que no hacen el amor o qué, por lo tanto. Uruguay a lo largo de la historia ha marcado... Nosotros tenemos una cultura futbolística muy grande por lo que han hecho nuestros antepasados, los jugadores. Ha ganado los mundiales, las olimpíadas. Y en Uruguay se respira fútbol y es algo cultural. Entonces creo que tenemos la convicción de que le podemos ganar a cualquiera porque nos apoyamos en la historia. Y además se hace un muy buen trabajo a todo nivel en la formación. Bueno, Uruguay llega fuerte a la Copa del Mundo más allá de que no está metido ahí entre donde está Francia o Brasil o la misma Argentina. Sí, pero Uruguay... Igual va a ser una gran competición, pero ahí están. Bélgica, pero ahí están, ¿eh? Sí, Uruguay está cerca de... Tal vez los favoritos sean los que usted dice, pero Uruguay perfectamente puede hacer un muy buen mundial. Yo le pregunto, profe, y hablábamos hace un momento, escuchábamos las inquietudes de la afición celeste. Diego Aguirre, ¿prioriza el cero? ¿Equipo equilibrado o es un equipo que dice, soy equipo protagonista, me gusta tener el balón, me gusta jugar en territorio contrario, así gane yo tres a dos aunque me metan dos goles? ¿En dónde lo pongo? No, tenemos que ser protagonistas porque eso es una obligación. La obligación de equipos grandes es ser protagonistas. Pero obvio que hay que tener equilibrio. No existe no tener equilibrio. Hay que saber defender también. Profe, ¿vió a la final? ¿Perdón? ¿Vio a la final Atlas contra Pachuca? Sí, sí. ¿A cuál estilo se asemejará más Cruz Azul? Porque son dos estilos diferentes. Son dos estilos diferentes, los dos muy... Es verdad, diferentes con sus particularidades y los dos válidos. Bueno, priorizando mucho el orden atrás y el otro atacando. Sí, sí, los dos equipos me gustó la final. Nosotros vamos a tener nuestro estilo, veremos. ¿Se parecerá alguno de los dos o no? Puede ser o puede tener algo de cada uno. De variantes. ¿Cree usted en eso del fútbol bonito, el fútbol lindo? Una cosa es bien y otra cosa es del buen. Claro, por eso yo no dije el buen fútbol. El buen fútbol puede ser un buen fútbol defensivo y ganar. Pero ¿cree usted esto de las formas o no? Hay que ganar. Eso es lo importante. Hay que ganar. Estoy de acuerdo con usted. Cuanto mejor se juegue, más posibilidad de tener. Claro. Pero mejor no quiere decir estético. O sea, mejor no quiere decir si tengo... No, bueno, todo es. Si no, mi estilo. Si no, mi seguridad es defensiva. Claro, claro. Y espero al rival y contragolpeo y meto 10 goles. Bueno, es tan claro como hacer un comparativo de lo que fue Atlas en el torneo. Pero Pachuca. Sí, por eso... Pachuca fue más bonito. Son dos modelos. Pero jugar bien es defender bien y atacar bien. Claro. Exactamente. Eso es jugar bien. Sí, no es estar necesariamente gambeteando. Claro, claro. Y aquí Rafa me podrá a lo mejor ayudar, o Héctor Huerta, que tienen más recorrido, más memoria. Yo recuerdo... ¿Qué les estás diciendo? No, 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 no. Viejos no estás diciendo. Es que a lo mejor hubo yo una etapa que no viví de Cruz Azul porque le había nacido y tuvieron algún otro técnico uruguayo. Yo recuerdo al señor Marcarián. Y el señor Marcarián llevó a Cruz Azul a una fiesta. Me acuerdo, me acuerdo. Bueno, Siboldi después llegó. Con el fútbol protagonista. Y Marcarián muy pronto llegó a la final. Claro, exacto. Y a eso voy. Y la perdió. ¿Es la vara, por ejemplo, de haber sido dirigido Cruz Azul por un técnico uruguayo como fue Marcarián y llevarlo a la final, ¿es la vara mismo que usted aspira? Yo hablo de que tenemos que ser protagonistas y tenemos que ilusionarnos con lo máximo. Pero vamos, falta mucho para eso. Hay que comenzar bien, hacer un buen trabajo y después las cosas seguramente van a venir. Profesor, queremos agradecerle que haya venido con nosotros. Ha sido un placer. Tiene una última oportunidad si quiere comprometerse. ¿Me pueden poner al profesor al cuadro, por favor? Mira, va a salir campeón el primer semestre. ¿Y qué vas a decir después? ¿Dónde te vas a meter? ¿Dónde vas a ocuparte? Gracias a la presión que ejercí sobre él por un campeón. Ahora van a ser campeón por ti, no por el trabajo del señor Aguirre. Yo los presiono a ustedes y son mejores por mí. La verdad, o sea, los tengo con una habilidad mental. O sea, Rafa en otros programas se me andaba durmiendo, conmigo andaba otra vez como una fiera, como una fiera. Ponme por última vez al profesor al cuadro. Profesor Diego Aguirre. Ya respondí. No se compromete al título entonces. Me comprometo a dar todo para pelear por lo máximo. Perfecto. Le deseamos mucho éxito, profesor. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí. Gracias por la invitación. El profesor Diego Aguirre, aquí en Fútbol. Éxito, señor Aguirre, en el fútbol mexicano. Muchas gracias. Un placer. Pausa y venimos con más. Ya venimos a hablar del iceberg argentino. Ganó un partido el iceberg argentino contra un equipo que ni siquiera clasificó al mundial. Apareció. Es un hecho. Eso es un hecho. Italia no clasificó a la Copa del Mundo. Pero qué vergüenza lo de Italia. O sea, tan desanimados están por mí. No, pero bueno lo de Argentina. Clasificar al mundial. Bien, compadre. O sea, fue el partido de despedida de Quilini. Digámoslo así. Fue el partido de despedida. Hay que poner las dos cosas en la balanza. Pero el rendimiento que hoy tuvo Argentina pienso que llegó a esos niveles porque si vivimos una Italia desconocida. Nada que ver con la campeona de la Eurocopa. Están moralmente derrotados. Anímicamente, mentalmente y futbolísticamente vagoneados. O sea, si hubiera sido el nivel de Italia de Eurocopa, no ganar Argentina. Pero no para que te supere como lo superó Argentina. El segundo tiempo fue un baile. Pero es que ¿sabes por qué, Rafa? Porque Argentina, das de cuenta que sí estaba jugando una final oficial de Copa del Mundo. Italia, yo no le vi esa rebeldía. No le vi esa actitud. Italia lo tomó con flojera. Bueno, en fin. Están muy vagoneados, ¿no? Ya después del toque, empezaron a dar cara a patada. Como diciendo, ya. Sí. Ya, ya. Ya vájame, ¿no? Ya, ya, ya. Y lo de Chiellini, mira que respetando la trayectoria y todo, se tenía que haber ido de la selección. Eso, mira, esa imagen. Esa imagen te dice. Vean los títulos de Messi con... Ah, 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 ah. Ahí falta el mayor de sus títulos. La Copa San Juan contra Nicaragua. No, no. ¿Por qué no la ponen? Ah, no. Ese cómo lo vendieron, compadre. La Copa San Juan. Ese fue el primer título. Pero además, ¿a quién les ganó en la final esos dos? Bueno, Italia y Brasil tienen mucha trayectoria futbolista. Italia ni siquiera clasificó la Copa del Mundo, compadre. Pero no, ni a la anterior. Fue un partido de despedida de Chiellini, claro. O sea, lleva dos... Gracias por darme más elementos. No, pero sí. Dos mundos. Se hubiera podido evitar jugar la Nations League para tratar de buscar a otros rivales y que no bajen la calidad. A México le está faltando intercambiar más otro tipo de partidos para provocar también un crecimiento y un acostumbramiento de jugar con rivales que tengan mucha jerarquía. Porque si no, no creo que haya tantos rivales en el mundo donde el cambio es tan grande de pasarte tres años y medio casi jugando con rivales de la misma área y de pronto enfrentar un primer partido con Francia, con Alemania o con Polonia y con esta costumbre que hizo la selección también de llegar a los octavos de final como mínimo. Bueno, nosotros... Sobre eso no hay nada que podamos hacer. Si estorba, si no estorba, si nos gusta, no nos gusta. Es todo aleatorio. ¿Por qué se refiere a México? Y no dice nosotros. ¿Por qué, compadre? Vean nada más el... Ah, está parejo esto. 33, 34, 33. No, y ponen hasta medio favorito a México, ¿no? Por un... Todo está parejo como empate, ¿no? Pero, ¿por qué no? Yo creo que... Porque tampoco quiere incomodar... Es políticamente correcto el... No, compadre, que diga, nos falta esto, podemos... No, pero es que porque él sabe que no es un mal de ahora, sino de los otros técnicos que han pasado y los que van a venir. También sabe el contrato con Somi y hay que jugar partidos moleros. Y la Copa de Naciones geográficamente te obliga a jugarla. Pero a lo que te refieres, Álvaro, es que no lo asume como... Soy parte de él. Soy parte de él. Si no expone la referencia a México, ya ha tocado esto y es no decir... Nuestro equipo. Sí, nuestro equipo. Nosotros. Ahora, el tema de la Nations League, sí, en este momento yo siento que es un evento, un torneo... Es un parche... ...que le estorba a México. Un parche maravilloso. Pero cómo no, hombre. Gracias, Dionisio, Rafa, Padre. Gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Gran programa. Manda saludos a Aguirre. Sí, el Vasco. Ja, ja, ja.